Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura que se lleva a cabo del 17 al 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Creo que si nosotros sabemos encontrar en el turismo de aventura la opción de empleo y de ingreso para quienes son dueños de pueblos, de tierras, de bosques, encontraríamos una ruta verdaderamente justa para corregir las terribles desigualdades. Nos permite proteger nuestros recursos naturales a través de mecanismos que tengan incentivos económicos correctos, alineados. Una fuente digna de ingresos que provenga de quien pueda pagar ese ingreso. Y es precisamente la opción del turismo de aventura que se está formando en esta Cumbre Mundial. Necesitamos que nuestros recursos naturales, nuestras enormes riquezas culturales puedan preservarse con dignidad, pero también y sobre todo que la gente que ahí vive pueda vivir con dignidad. Nos permita a todos intercambiar experiencias, ser mejores proveedores de servicios turísticos, entender mejor el éxito del otro para poder avanzar y tener éxito en los otros. Ser capaces de brindarle a nuestra gente el empleo que necesita, que exige y que tiene derecho para vivir con dignidad, para cuidar y salvar el patrimonio natural de la humanidad, el medio ambiente. A su vez, el director del Consejo Mundial de Viajes y Turismo reconoció que México tiene una gran riqueza cultural. Mientras el gobernador Juan Sabines Guerrero indicó que Chiapas ha avanzado en el combate a la pobreza pasando del primer al tercer lugar, sin embargo, con el turismo de aventura se abre un abanico de oportunidades para las comunidades indígenas, principales dueños de las riquezas naturales de esta tierra. Sin embargo, el turismo es una enorme oportunidad para poder crecer, el turismo de aventura es la gran oportunidad que vemos los chiapanecos, un nicho de oportunidad formidable. Pero con el turismo de aventura, el chiapaneco tendrá un trabajo digno y estará preparado para cumplir con él, pues hoy cuentan con mejores condiciones de salud, educación e infraestructura básica. Somos un estado que vive en paz y ofrece confianza a quienes nos visitan hoy en día en esta bella región del equipo. Bienvenidas todas y todos los asistentes a esta Cumbre Mundial de Turismo Aventura 2012. Están en el mejor lugar.